¿Listo? Adelante. Saludo a todos. Bienvenidos a SIOM, el Seminario Interuniversitario de Ontología y Metafísica. Veo caras nuevas. A grosso modo comentarles que esto del seminario surge en una plática con el doctor César, con el doctor Luis y su servidor, para llevar el quehacer de la filosofía y su ejercitación más allá del aula académica y también del aula académica aquí, a SIOM. Es por ello que nos empezamos a reunir para ofrecer condiciones de posibilidad de acercamiento a la filosofía, no solo a los que ya están en el área, sino también a los que no son del área propiamente filosófica. Donde lo que intentamos mostrar es la manera en que comprendemos algún problema filosófico y la manera en que abordamos dicho problema o algún filósofo que están ahí en la historia de la filosofía o que incluso no están en la historia de la filosofía. Por eso nos empezamos a reunir y empezó la red a extenderse. Hemos realizado dos importantes seminarios. El primero fue sobre Platón, Bien, Belleza y Verdad. El segundo fue sobre Mundo, Finitud y Soledad, de Martin Heidegger. Y ahora la idea es hacer estos cursos breves que tienen la duración aproximadamente de un mes para poner en órbita aquellos filósofos que no manejamos. La invitación está abierta. Nos hemos reunido con algunos colegas. Hay un trabajo también y un respaldo institucional. Está la Ibero Ciudad de México, el Departamento de Reflexión importante en Humanidades. Está la Ibero C de Puebla. Está la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Nos ha acompañado también la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y por supuesto que está el Seminario de Metafísica y Paideia, con el proyecto PAPIC, que encabeza el doctor Ricardo Honefer. Entonces, tenemos un respaldo institucional que también nos sirve para ir cumpliendo este ámbito de las constancias con valor curricular, de apertura a publicación, que es lo que hemos venido haciendo. El doctor César nos ha dado la buena noticia que quizá por ahí en enero se está asomando ya el primer texto en torno a lo que se está gestando en Sihom. Enhorabuena por ello. Y seguimos trabajando en lo de Heidegger, que ya terminamos ese seminario, y en lo que viene, que es este curso breve en torno a este filósofo interesantísimo que es Carl Jasper. Esto se une con el proyecto que está encabezando el doctor César en la Ibero-Puebla, que tituló Cosmografía Ontológica hacia una heurística filosófica multidisciplinaria. Él mismo ya pidió disculpas por lo pomposo del rubro, pero la idea es entrelazar, la idea es conectar no sólo lo que estamos haciendo en filosofía, sino aquellas áreas que también se han acercado a la filosofía. Ya se acercaron con nosotros gente de biología, gente de química, gente de física, gente que anda en la bioética y demás aspectos. De ahí que el proyecto y Sihom lo que intentan es congregar esta pluralidad de voces para articular de una manera unitaria, respetando esa pluralidad. Un poco lo que decía Leibniz, me deleita la diversidad vista desde la unidad. Entonces, se vuelve esto importante y les damos nuevamente la bienvenida a todos. Hoy quien inaugura estos cursos breves es nuestro estimado Rodrigo Palomar Méndez. Él tiene una licenciatura y una maestría en filosofía. Reciertemente terminó su investigación de doctorado. Felicidades por ello, Rodrigo. Ahora andas en todo el trámite del proceso de titulación. Su doctorado fue en filosofía política. Él ha sido docente en la Universidad Católica Lumen Gentium, en la Universidad Intercontinental, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sin más que agregar, porque Rodrigo está muy interesado en que estemos atentos en este tremendo Carl Jasper, le cedo inmediatamente la palabra a Rodrigo. Adelante. Gracias, Mario. Un honor. Buenas tardes a todos. Un honor verdaderamente estar aquí. Lo comentábamos ayer en una reunión, sin lugar a dudas. Este espacio es para, en México, un espacio único para la metafísica, un espacio único para la ontología, para la filosofía en general. Así que quiero felicitarlos por toda la estructura. Me honra mucho. Me honra mucho estar aquí. Y agradezco mucho la confianza de ustedes y de todos los que nos acompañan. Vamos a hablar de Carl Jasper. Vamos a enfocarnos en el aspecto político de Carl Jasper. En el pensamiento político de Carl Jasper. Y aquí me gustaría comenzar con una, digamos, una observación preliminar. Yo creo que sería impreciso, sería parte de un prejuicio, hablar del pensamiento político de Carl Jasper como una decisión de su filosofía, propiamente hablando. Es verdad que antes de 1945 no vamos a encontrar escrito alguno en donde aborde cuestiones políticas. Sin duda, fue la experiencia vital del nacionalsocialismo, la experiencia límite, la situación límite que se vive en el contexto del nacionalsocialismo, esta amenaza inminente de la detención preventiva o extrajudicial, de la deportación, esto que se narra de manera muy particular en su diario, entre el destino y la voluntad. Es decir, esto es lo que nos explica, sin lugar a dudas o en gran medida, este vuelco, este repentino vuelco hacia lo político. Considero, en este aspecto, que esto no debiera ser considerado como una ruptura con la filosofía, como si de pronto Jasper hubiera abandonado la vocación de una filosofía pura, de un auténtico pensar, una vocación auténtica por el pensar, en favor de una militancia política en concreto. Hannah Arendt, en el texto que le dedica, es un texto que se incluye en Hombres en tiempos de oscuridad, un texto de Hannah Arendt que le dedica a su maestro, y nos plantea una tesis muy interesante. Dice, Carl Jasper, desde sus inicios, la psicología de las concepciones del mundo, 1919, me corregirá Huicho en esto, en las fechas yo no soy tan erudito, bueno, ni siquiera soy erudito. 1919, aproximadamente, sus inicios, 1900 hasta el final, quizá una obra culminante como El origen y meta de la historia de 1963, puede que me equivoquen las fechas, hay una constante, y esa constante es una cuestión que es esencialmente política. Es decir, una filosofía que se pregunta por el hombre, por la condición humana, es una filosofía esencialmente política. ¿Cuál es esta cuestión? Bueno, la de una ciudadanía en sentido cosmopolita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Jaspers, en el fondo la filosofía de Jaspers era política antes de 1945, pero solo hasta entonces pudo ver algo que era evidente, que sin embargo, una evidencia, que sin embargo se había hecho opaca, que no hay filosofía sin consecuencias políticas, que lo que es una filosofía se muestra en su manifestación política. Es decir, pensemos en Heidegger, en una postura como la de Heidegger, contemporáneo a él, compañero de lucha en algún tiempo. Lo político no es de un interés secundario a las cuestiones fundamentales de la filosofía, o de menor dignidad a este auténtico pensar. Bueno, nada es más ajeno a Jaspers que esta tesis tan propia de la filosofía, de la tradición filosófica, desde Platón hasta Heidegger, de que la política es de interés secundario, que es un asunto de menor relevancia. Por el contrario, lo que observa Jaspers es digno de ser pensado y digno de ser retomado. La política, por la situación histórica en la que nos encontramos, la política nos enfrenta a situaciones límites, a situaciones radicales, a situaciones que no tienen precedente en la historia política humana, que rebasan nuestras categorías morales, que rebasan nuestras categorías jurídicas y políticas, y que por tanto nos exigen una absoluta seriedad, absoluta sinceridad para pensar. No es un asunto, como decía Pascal en algún momento, que es el redactar un reglamento para un manicomio. No es eso. Este asunto nos exige una absoluta seriedad. Ahora bien, la ciudadanía en sentido cosmopolita evidentemente remite a la filosofía, al pensamiento jurídico de Kant. La ciudadanía en sentido cosmopolita es, considero, la máxima contribución de Kant al pensamiento político y jurídico de nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho, que hasta entonces había, se había limitado a establecer dos grandes cuestiones, es decir, la cuestión sobre cuáles son los principios sobre los cuales debe fundamentarse un orden político interno, y, por otra parte, cuáles son los principios que deben regular la relación entre esos estados. ¿Sí? Entonces, el derecho se había limitado a estas dos cuestiones. Dice Kant, pues, dada la situación del mundo, es decir, debemos plantearnos, dada la situación del mundo, dada esta situación que ocurre por primera vez, debemos plantearnos la necesidad de transitar, ya no solo a un orden que convoque a las naciones, sino a un orden político, a un orden jurídico, que reúna a todos los hombres y los pueblos de la tierra como potenciales miembros de una misma comunidad humana. Hay que enfatizar en esto, como potenciales miembros de una misma comunidad humana. ¿Sí? Yaspers, en su comentario a la paz perpetua, dice, voy a citarlo, dice, Kant reconoce que el derecho de gentes, es decir, esta confederación de estados libres que se pactan, este derecho de gentes, este just gentium, no es suficiente para la paz. Además de un just gentium, además de una confederación de estados libres, es necesario que haya un derecho que ligue a todos los hombres de la tierra. ¿Y esto por qué? Dice Kant, bueno, dice Yaspers, porque la naturaleza los ha encerrado dentro de determinados límites. Es decir, la tierra no es infinita, la tierra es finita y distribuible. En todo caso, y consecuencia, y esto tiene como consecuencia, que el mal o la injusticia que se comete en un punto del globo sean sentidos en todas sus partes. En este sentido, la paz perpetua no solo va a constituir, no solo va a contemplar la consolidación de una asociación de estados, de estados que libremente, que voluntariamente asumen la paz como una situación de derecho, sino además en tanto que la unidad del mundo, en tanto que la unidad del mundo es real, en tanto que no puede suceder nada en ningún rincón del planeta que no pudiera tener los mayores efectos, las mayores consecuencias en el resto de la humanidad, esto que Kant, si bien no pudo verlo concretarse, sí lo previó con toda claridad hacia el siglo XVIII, entonces es preciso transitar a este orden cosmopolita, que ya no regula las relaciones entre los estados, sino que reúne, liga a todos los hombres de la tierra en relaciones, y esto es importante, en relaciones de responsabilidad jurídicas y políticas concretas, esto es lo fundamental, ¿no? Entonces, lo que Kant previó hacia 1805 preveía, él dice, para un futuro quizá no muy lejano, bueno, pues para nosotros es una realidad, habló de nosotros como herederos del siglo XX, nuevamente se trata de una situación histórica que ocurre por primera vez, ¿en qué consiste esto de por primera vez? Bueno, hoy todos los pueblos de la tierra dice, comparten un presente en común, ¿no? por primera vez todos los pueblos de la tierra comparten un presente en común. Ahora, esto no ha obedecido a la consolidación de una ética universal en el viejo sentido de la cultura europea, por el contrario, este proceso de mundialización que fue un proceso de colonización, de expansión colonial vamos a decirlo de cuatro siglos que se consolida en el siglo XIX, siempre marcó una distancia entre Europa y el resto del mundo, es decir, esta mundialización no significó la europeización, no, no, aquí siempre se marcó una distancia o una ruptura dentro de Europa se mantenía un ethos, una ética en común basada en la religión bíblica, un orden jurídico basado en el respeto mutuo, en acuerdos, en pactos, en repartos, pero fuera de Europa, vamos, lo que persistía era la tierra de nadie que estaba abierta al saqueo, a la explotación, a la masa, a la explotación, a la rapacidad de quienes mostraban cierta temeridad y cierta voluntad de conquista. La unidad del mundo entonces ha obedecido más bien a la técnica occidental, es decir, la técnica ha hecho posible la unidad del mundo, o sea, a través de ella, a través de la que la técnica ha hecho posible las relaciones entre todos los pueblos y todos los hombres de la tierra, sí, ha hecho posible esto, es decir, en consecuencia de esta unidad técnica, esta conquista de la técnica, nada puede ocurrir en cualquier rincón de la tierra que no pueda concernir a toda la humanidad. Pero, pero entonces nos damos cuenta de esto, o sea, este, como decía Arendt, este PRI, por primera vez compartir un presente en común, no nos garantiza un porvenir en común. Es decir, la propia técnica que ha hecho posible la unidad del mundo puede destruirla con la misma facilidad. El símbolo más claro de ello es la bomba atómica. O sea, la bomba atómica expresa esto que, que es este temor, digamos, de que por un acto aparentemente aislado en cualquier parte del mundo se desencadene una guerra de proporciones globales catastróficas, ¿no? Max Born, físico, hacia 1945, lo dice con toda claridad. Una guerra hoy entre grandes potencias significaría la posibilidad de aniquilamiento general. ¿Qué quiere decir esto? No sólo entre adversarios, no sólo entre beligerantes, también entre los propios neutrales. Entonces, aquí es importante decir, no se trata del fin del mundo, como lo visualizó el cristianismo primitivo, y tampoco se trata de la desaparición de una raza humana, esta imagen recurrente en las viejas tradiciones, de esta desaparición de la raza humana como consecuencia de una desgracia física. Ahora que estamos en pandemia, bueno, sirve perfectamente bien. Es decir, es probable que el mundo, la humanidad desaparezca como consecuencia, pero la bomba atómica nos pone en otra situación. Es decir, es la destrucción de toda forma de vida sobre la superficie total del planeta. Y lo que es más abrumador, insisto, no como consecuencia de una desgracia física, sino como consecuencia de la propia acción humana. Entonces, la situación es completamente inédita, no se enfrenta completamente a situaciones inéditas. Como nunca antes en la historia, se ha vuelto tan esencial el evitar a toda costa la guerra. Algunos han hablado que el peligro radical, la inminencia del exterminio bajo la bomba atómica, va a convertirse en la salvación total. es decir, que solo la amenaza de la fuerza va a disuadir todo desacato, toda desobediencia. Por cierto, esto es la tesis sobre la que se sostiene el sistema de seguridad de Naciones Unidas. sin embargo, el propio temor no puede constituir el remedio. Sería del todo ingenuo pensar que en estas condiciones nadie se atrevería a llevar a cabo la guerra y llevándola a cabo llevarla hasta sus últimas consecuencias. Lo que se plantea aquí es que si este estado de concernimiento, vamos a llamarlo así, este concernimiento general que deriva del hecho de que nada puede ocurrir en el planeta que no pueda concernirle a toda la humanidad. Si ese estado de concernimiento no puede traducirse, no puede convertirse en una situación jurídica real, es decir, que establezca responsabilidades políticas y jurídicas, entonces el propio temor nos va a llevar de una situación extrema a otra. Ya sea al aislamiento de los pueblos o a esas actitudes de hostilidad que presintiendo la amenaza del terror deciden, resuelven convertirse en agentes del propio terror. en todo caso la paz digo, el temor puede prolongar o en algún momento acelerar el desastre pero no puede constituir la paz en el modo de un orden jurídico y político mundial. La paz por principio es un acto jurídico, ¿qué quiere decir esto? Que es un acto entre voluntades que libremente asumen la paz como una situación de derecho. Es decir, nuevamente en el ámbito de responsabilidades jurídicas y políticas concretas entre los pueblos y los hombres de todo el mundo. La paz no es ese estado de naturaleza que implica el temor mutuo. en este sentido para Kant lo contrario a la paz lo contrario a esta paz que se establece como un acto jurídico entre voluntades que libremente sí todo esto lo contrario a esta paz no es la guerra. la antípoda de esta paz no es la guerra sino que es la paz que se ha conquistado a través de la fuerza. Entonces en ese sentido sí, terrible es la guerra sí pero peor aún es la guerra digo pero peor aún que la guerra disculpen es la paz a toda costa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que bajo una estructura de dominación mundial esto lo prevé Kant esta estructura de dominación mundial basada en una dirección única central con todos los medios de la fuerza coactiva y sin control de otros estados que bajo esta estructura de dominación si bien va a garantizar la paz termine por asfixiar la libertad política y la dignidad de los pueblos. Kant le llama el despotismo radical esto es lo contrario a la guerra esto es lo contrario esto es la antípoda de la paz perdón sí este despotismo radical digamos Kant lo vio en la forma de del imperialismo o la tradición lo hemos conocido a través del imperialismo colonial del imperialismo o del colonialismo vamos a decirlo así ¿no? es decir esta forma de dominación mundial sí es la forma más eficaz vamos a decirlo así para garantizar la paz pensemos en un en un caso muy particular me parece que fue en 1816 se me pueden estar opacando las fechas después evidentemente del de 1814 de 1815 el congreso de Viena hay una insurrección en España 1818 me parece hay una insurrección en España contra Fernando VII y las tropas francesas las tropas francesas incorporadas con con soldados pues sí de la triplia alianza van y aplacan la rebelión es decir la mejor forma de garantizar el que no haya guerra pues puede ser este despotismo es una fuerza es una fuerza policial al igual que Kant Jaspers también rechaza esta idea del gobierno mundial esta estructura de dominación mundial basada en una dirección única con todos los medios de la fuerza coactiva y sin control de otros estados pero aquí hay un pequeño matiz no la rechaza o no la condena como el peor mal la condena como el mal radical es decir dadas las condiciones políticas o desde las condiciones políticas del siglo XX un gobierno mundial la idea de un gobierno mundial no tomaría la forma del imperialismo colonialista del despotismo radical vamos de este despotismo que lo conocemos bajo la forma de de esta de este colonialismo imperialista del siglo XIX no el gobierno mundial en el siglo XX tomaría la forma de los totalitarismos la forma de una dictadura total es decir el fenómeno de los totalitarismos este fenómeno histórico que cobró realidad en la Alemania nazi pero que también le sobrevivió en la Unión Soviética y en una veintena de países en el mundo después de 1845 constituye esta forma política de dominación esta forma constituye una radicalización de la violencia tal como la hemos conocido hasta ahora la diferencia radica en un aspecto esencial mientras el despotismo radical este este que conocemos bajo la forma de los imperialismos colonialistas en el siglo XIX todavía distingue entre los recursos que son propios de la seguridad interior y de la seguridad exterior este colonialismo este despotismo radical pensemos en los grandes imperios en el siglo XIX en los imperios colonialistas fuera de Inglaterra fuera de Holanda fuera de estos grandes imperios bueno de estos imperios o de estos estados colonialistas era la guerra pero hacia adentro prevalecía la digamos la seguridad esta nueva estructura criminal este esta dictadura total se basa a diferencia de esto se basa en una en un estado de guerra total es decir la guerra no solo fuera de sus fronteras como era el caso de los despotismos sino incluso contra sus propios ciudadanos esto es lo que no tiene precedentes se trata de una estructura criminal que desafía la concepción tradicional de la paz como paz entre estados y que nos coloca en una amenaza distinta distinta a la de la guerra ¿cuál es esta amenaza? que bajo este gobierno basado en el en el uso político del terror se termine por desaparecer todo lo que ha sido el hombre a través de la pluralidad y de la libertad humana es decir lo que ha sido a través de sus diversas tradiciones y de sus diversos pasados nacionales es decir que toda libertad que toda acción humana que toda dignidad quede reducida a un único código de comportamiento que es este que inspirado en la en la en la en la hipocresía vamos a decirlo así el de la hipocresía inspirada en el terror entonces como pensador del siglo como pensador del siglo XX Jaspers para Jaspers la cuestión sobre la paz perpetua sobre la eventual sobrevivencia del hombre no sólo nos vincula a la amenaza del exterminio físico la cuestión es aún más compleja en todo caso se trata de saber si la humanidad será digna de su sobrevivencia esto en una argumentación muy kantiana si será digna de su sobrevivencia o si esto su sobrevivencia será la consecuencia de su propio temor a los horrores de la guerra o lo que es aún peor de la sumisión ante aquello que por su naturaleza por su estructura por su propósito imposibilita toda reconciliación futura entonces bomba atómica y dictadura total son el dilema crucial de la época son estos fenómenos que enfrentamos por primera vez y que rebasan nuestras categorías jurídicas y políticas hasta entonces conocidas entonces no se trata de dos cuestiones aparte mucho cuidado con esto elegir sobre la bomba atómica nos pone en una determinada posición con respecto a la dictadura total y viceversa es decir el horror a la guerra de exterminio esto es renunciar incondicionalmente a la guerra en un pacifismo simplón nos conduciría irremediablemente a esta lenta dice Jaspers lenta y pacífica consolidación de los totalitarismos el propio ya lo plantea así permítanme leerles un breve fragmento debemos elegir entonces entre el fin de la existencia de la humanidad en general por su propia acción o la consolidación pacífica bajo el dominio total dentro del cual ya no será posible la existencia ya no será posible la existencia en el sentido que es propio de nuestra historia milenaria pero si en el futuro prefiriera la absoluta tranquilidad de una existencia pacífica en el tiempo infinito cesaría de ser hombre para vivir una vida siempre igual la del individuo funcionalizado y carente de toda existencia entonces Kant pudo concebir la guerra con la certeza de que siempre habría hombres o siempre quedarían hombres para contarlo es decir desde el punto de vista del espectador es posible incluso ver a través de las guerras esto que menciona el despliegue a través del horror de la revolución francesa ver en ello el despliegue de un progreso hacia la idea de libertad hacia la idea de derecho esto desde el punto de vista del espectador esto es posible porque como dice Habermas pues Kant pensaba en conflictos limitados espacialmente entre estados en guerras limitadas también técnicamente hoy la realidad es completamente otra tal vez desde el conflicto franco-prusiano en el 870 era cierto que las guerras alcanzarían una dimensión mundial en 1914 la guerra mundial vino a confirmarlo en pocos meses la guerra europea se convirtió en guerra mundial pero además pasó algo también interesante en esa coyuntura la guerra convencional según las normas de la doctrina castrense también se transformó en una guerra basada en un principio criminal la reducción del riesgo del soldado del espacio para el combate para la recreación del espíritu de la estrategia de la imaginación castrense en favor del exterminio de las poblaciones enteras frente a bombas arrojadas por aeroplanos cohetes teledirigidos y polvos radioactivos pues que puede ser una declaración de guerra ¿qué podrían ser estas distinciones tradicionales entre objetivo militar población abierta población civil entre la misma distinción entre paz y guerra la técnica militar hasta 1914 nos dejó ver vamos la dimensión criminal de la guerra su propia imposibilidad sin embargo 1914 como hemos venido diciendo tan solo fue la propedeutica de una violencia absoluta como si lo pudiéramos decir en los términos de Clausewitz si tradicionalmente se había concebido la guerra como la continuación de la política por otros medios el totalitarismo las dictaduras totalitarias en el siglo XX han invertido completamente han transvalorado completamente ese concepto y entonces hoy la política se torna en la guerra por otros medios es esta inversión es esta transvaloración no la guerra de exterminio es esta transvaloración la que supone la que comporta el mal radical de la época Clausewitz político que vivió aquellos años esa irrupción de las dictaduras totalitarias lo caracteriza de una manera muy peculiar dice se trataba de aquellos hombres que volvían de la guerra y que estaban dispuestos a defender en tiempos de paz sus propias reivindicaciones sus propios intereses sus propios actos sangrientos y con violencias hacia su propia población esto es mediante prácticas que son propias de una guerra la detención preventiva el confinamiento la deportación hasta 1914 bueno hasta 1930 vamos a decirlo así solo era concebible en un estado de guerra pues se convirtieron en el mecanismo permanente de la seguridad interior en estos regímenes totalitarios no hablamos de crímenes de estado y esto es importante establecerlo no es el crimen de estado sino que es el estado criminal en esencia ¿no? ¿por qué es el estado criminal en esencia? porque para este estado no hay adversarios políticos ni ciudadanos más allá del partido para este para este para estos regímenes tan solo hay enemigos a los que se enfrenta bajo el principio criminal propio de una guerra de matar o ser muerto entonces se trata de una forma de dominación insisto con esto completamente inédita más recientemente Giorgio Agamben ha acuñado el término del estado de excepción permanente el uso político del terror no solo es radical quiero decir por radical quiero decir masivo sino que es sistemático ¿qué quiere decir esto? que no solamente hablamos de medidas policiales o de medidas policiales extraordinarias para hacer frente a sediciones a insurrecciones o a golpes de estado se trata de la persecución contra todo tipo de categoría social que dentro de una política de estado es considerada no como una amenaza a la seguridad sino como un error es decir una persecución que ya no se rige una persecución política que ya no se rige bajo el criterio tradicional schmittiano de amigo enemigo sino en razón de lo que una persona no puede dejar de ser por pertenecer a una comunidad Svetan Todorov fue un testigo directo de este fenómeno en la Bulgaria de la posguerra en la Bulgaria comunista tiene un cuadro inquietante sobre esto permítanme darle lectura dice en los estados totalitarios el objetivo de la seguridad no son los culpables sino los inocentes a los que es preciso mantener todo el tiempo atemorizados para que colaboren con ella y la ayuden a alcanzar este otro ideal la sociedad totalitaria disculpen una sociedad totalmente transparente esa es la sociedad totalitaria una sociedad totalmente transparente bajo la continua vigilancia en la que el aparato de control puede disponer de un conocimiento total sobre la población se les incita a observar a los que les rodean con recelo a cultivar los celos la envidia la calumnia para perjudicar a sus vecinos o a sus posibles rivales huyen sistemáticamente de toda confrontación y se refugian en comportamientos estandarizados y en fórmulas estereotipadas los amigos pueden convertirse en chivatos y el matrimonio puede servir como medio de promoción social o de humildad la propia frontera entre vigilancia y vigilados es confusa gran cantidad de delatores son personas que intentan que se les perdone un atar a cualquiera la seguridad del estado practica el chantaje sin reservas sí efectivamente bajo el supuesto de que se acomete una situación de guerra permanentemente el control político de los totalitarismos no es solamente el control político sobre el espacio político es el control sobre la sociedad y sobre el individuo el control total y esto implica una superación de toda privacidad el contexto de los totalitarismos y aquí tenemos una amplia amplia literatura que nos habla sobre eso cualquier en un contexto totalitario cualquier gesto de duda cualquier reserva se condena como un distanciamiento de la ideología y en consecuencia es objeto de una condena pública la tentativa sobre de dominación es absoluta y es muy clara limitar la pluralidad humana a un único código de comportamiento es decir al del actor único quien es este actor único aquel que ha superado toda privacidad que ha dejado de saber lo que significa tener una concepción moral propia de la vida para quien cuestiones como la amistad el amor el bien el mal solo tienen sentido en la medida en la que expresen sino no el espíritu del partido existe una amplia literatura en relación a este actor único yo recomendaría la novela de el primer círculo de Solzhenitsyn así como toda la bueno la trilogía del archipiélago Gulag también recomendaría a Vasily Grossman vida y destino existe mucha literatura en relación a este personaje único abunda antes incluso que Hannah Arendt irrumpiera con el concepto de la banalidad del mal y Eichmann bueno nosotros encontramos este personaje ya ampliamente estudiado profundizado en la literatura soviética hay una referencia que me gustaría en la que me gustaría profundizar ahora Milán Kundera la novela La broma me parece que es una novela ejemplar que retrata con una claridad esta reducción a la que se ve sometida la existencia bajo la dominación totalitaria bajo la dominación de una dictadura total no les voy a contar más que el argumento y espero no vamos cometer alguna imprudencia el libro vale la pena por sí mismo por toda la estructura pero a raíz de una carta una carta que es interceptada por la censura checa el sistema totalitario en Checoslovaquia a raíz de una carta esta carta contenía una broma que le hacía Ludwig Jan el personaje a su novia a su prometida a su que ver vamos a decirlo así le envía una carta en donde se burla de el falso optimismo de las juventudes checas de las juventudes comunistas en Checoslovaquia dice algo así como el optimismo es el opio del pueblo una broma simplemente que trajo las consecuencias más radicales para el personaje Marqueta esta mujer a la que se dirigía la carta tuvo que declarar en un proceso público evidentemente Ludwig Jan fue sometido a un proceso público y decía él no hablaba de la misma forma en las reuniones que en la intimidad con ella con Marqueta hacía chistes sobre todo dice ella no había nada sagrado para él sin embargo y este es de alguna manera un momento decisivo de la obra el protagonista reconoce con la excusa de la broma se evidenció algo realmente muy grave que yo nunca había llegado a identificarme por completo con el partido hasta llegar a ser uno con él en un mismo cuerpo que nunca había sido un verdadero revolucionario proletario y es que sentíamos el revolucionarismo proletario por así decirlo no como una cuestión de elección fíjense esto no como una cuestión de elección sino como una cuestión de esencia o bien se es revolucionario y se funde uno con el movimiento como un todo o no se es revolucionario y lo único que queda es querer serlo pero entonces se es permanentemente culpable de no serlo les recomiendo mucho esa novela entonces a la luz de esta tentativa totalitaria que es la reducción de la condición humana el final de toda vida política el hundimiento de la condición humana como tal la cuestión en torno a la eventual sobrevivencia del hombre la cuestión en torno a la paz va más allá de la posibilidad del exterminio el dilema repito el dilema en torno a la bomba atómica no está en si la humanidad va a sobrevivir o no va a sobrevivir sino si será digna de su sobrevivencia si esta sobrevivencia es a costa de su propia condición bueno de su reducción a un estado de terror de indefensión jurídica entonces evidentemente no tendrá el menor sentido que sigamos viviendo la posición de Jaspers en este aspecto es inequívoca frente a la tentativa totalitaria no hay conciliación posible toda conciliación es un falso apaciguamiento la paz como como bien lo establece como se establece desde las bases de una paz perpetua solo es posible cuando existe una asociación es este mi perra es este heideggeriana entonces no no le gusta Jaspers como decía para Kant solo existe la paz cuando hay una asociación de estados libres para la cual vale de manera incondicional un principio que vamos a enunciar como el principio de humanidad que ninguna humanidad es posible en caso que se cometa injusticia contra uno solo de sus miembros es decir los miembros de la asociación de estados de estados confederados renuncian a la guerra la guerra como el vehículo el criterio para regular las relaciones entre los estados sin embargo entre la asociación entre los miembros de la asociación de estados que libremente y el resto de naciones el resto que no han decidido que no han resuelto hacer de la paz una situación de derecho se abre entonces un espacio de detención preconflictiva si no viene de guerra si se abre una situación de tensión preconflictiva en donde siempre es posible la agresión es decir como señalé desde un principio la paz perpetua en este caso no solo contempla los principios sobre los cuales deben sostenerse las relaciones entre los estados entre los estados que libremente han asumido la han decidido la paz como una situación de derecho dentro del horizonte de un derecho cosmopolita se contemplan además los principios que regulan la relación entre los propios estados de la asociación y el resto del mundo es decir el resto de estados que han decidido vivir o permanecer en la insubordinación jurídica en ese mismo sentido para Kant hay que distinguir entre el principio de la paz este principio que rige hacia el interior de la asociación y entre los propios estados de la asociación y el principio cosmopolita de humanidad una cosa es el principio de la paz que rige para la asociación de estados miembros y otra cosa es el principio de humanidad este este principio cosmopolita de humanidad rige para todos los pueblos de la tierra independientemente de que sean o no parte de la asociación y este otro derecho cosmopolita en este otro derecho cosmopolita la guerra si queda abierta como un recurso jurídico posible pero no como lo contrario a la paz sino como lo contrario a la posibilidad de que como humanidad tengamos un porvenir en común ahora bien frente a estados que se resisten a toda subordinación jurídica dice Kant no cabe la imposición de fuerza si la asociación de estados libres está animada por un espíritu de solidaridad no por la idea de una de un único aparato estatal administrativo es el espíritu de solidaridad y en ese sentido está abierta a todos los pueblos de la tierra a todos los pueblos como potenciales miembros de una misma comunidad claro en ese sentido ningún estado que no lo desee podrá ser obligado a participar en la asociación pero así también y esto es importante establecerlo ningún estado que no haya acreditado los méritos suficientes podrá ingresar a ella no un aislamiento que es imposible en una única superficie terrestre sino renunciamiento a la imposición por la fuerza entonces no una coacción la paz no puede ser producto de la coacción tiene que ser producto en este caso de una persuasión no coacción sino persuasión a diferencia del mundo totalitario que obliga por la fuerza la comunidad de naciones la asociación de estados libres solo admite alianzas con aquellos pueblos que han conquistado ya la libertad política e interior interna y en consecuencia que libremente pueden celebrar la paz como una situación de derecho entonces nuevamente frente a la tentativa de un gobierno mundial que implicaría la disolución de la libertad de los pueblos de los hombres Jaspers retoma esta unión formal lo dice textualmente una unión formal que rechaza la guerra y que siempre se encuentra en constante proceso de ampliación es decir durante un tiempo quizá no muy lejano esta asociación de estados libres tan solo podrá garantizar la paz negativamente por eso es como contraparte negativa es garantizar la paz es decir en el ámbito de la propia confederación mientras la asociación de estados libres no tenga un carácter universal esto es mientras no incluya todos los pueblos de la tierra la paz como un hecho jurídico real tan solo podrá ser posible en el ámbito de la propia confederación nada más pero también en tanto solo la asociación de estados libres podrá detener estas tendencias antijurídicas les llama Kant o despóticas que pudieran surgir en el mundo es decir en ese lapso intermedio en el que no todos los pueblos de la tierra han asumido las condiciones jurídicas de la paz la posición de la asociación con el resto de naciones no puede ser más que ponerlos en la alternativa de participar en la situación legal o alejarse lo más posible de sus fronteras es decir para los miembros de la libre alianza rige entonces la obligación de no sostener relaciones de ningún tipo de políticas ni económicas con las potencias excluidas de la asociación es decir puesto que la imposición coactiva de la legalidad es un acto despótico pues no queda más que este espacio mínimo de extrañamiento ¿sí? sin embargo como he dicho antes bajo esta posición de extrañamiento se abre entre la asociación y el resto de las naciones una situación de tensión preconflictiva ¿sí? este espacio donde es posible siempre la agresión entonces para recapitular el principio de la paz desde una perspectiva kantiana obliga a los estados a no entrar en relaciones o alianzas pacíficas como el medio más adecuado para dirimir para eliminar la guerra así mismo obliga a los estados a no participar a no entrar en relaciones de tipo político económico con estados que no hayan que por su propia estructura que por su propia naturaleza no sean capaces de garantizar la libertad política interior y en consecuencia pues la paz externa sin embargo esta postura de extrañamiento no puede ser el último recurso o el recurso definitivo para la asociación la postura de extrañamiento entre la asociación y el resto de las naciones no puede sostenerse incondicionalmente existen límites que son inaceptables desde la perspectiva kantiana ahí donde un estado transgrede la soberanía territorial de otro ahí procede el principio de legítima defensa y la asociación tiene que trocar la defensiva en contra ofensiva así también el segundo supuesto es cuando haya guerra civil es decir cuando un conflicto armado puede ser intra o interestatal cuando esa violencia ha llegado a una escalonada que supera al propio estado ahí rige el principio de intervención como intervención humanitaria o de contención más o menos lo que hemos tenido al menos protocolariamente en los casos de Sudáfrica recientemente o de manera paradigmática la función de los cascos azules en el conflicto de la ex del conflicto de la balkanización o la balkanización de la ex yugoslavia pero hay que establecer un tercer supuesto ahí donde un régimen practique el terror es decir que practique el terror contra sus propios ciudadanos donde se persigue donde se persiga donde se elimine no como consecuencia de una guerra civil no como consecuencia de una insurrección o de una lucha armada por el poder sino como parte de una política de estado tan solo porque se es inadecuado como categoría social para el régimen del estado ahí no puede proceder el principio de no intervención para una comunidad internacional basada en estos principios de la paz perpetua no solo son objeto de interés o de jurisdicción los actos que un estado realiza fuera de sus fronteras o la violencia propia de un conflicto interestatal guerra civil insurrección golpe de estado la eliminación de clases la eliminación de grupos étnicos que es una constante dentro de los regímenes totalitarios no sucede a través de guerras civiles ni de bombas de hidrógeno ni de cañones no sucede a través de una guerra convencional en rigor no constituye una transgresión a la paz sin embargo para una asociación de estados libres resulta igualmente inaceptable en tanto que transgrede la comunidad del género humano eso es la posibilidad de que en un orden de ciudadanía mundial de ciudadanía futura la humanidad conserve la pluralidad que le es propia a través de sus diversas tradiciones y de sus pasados nacionales como dice Solzhenitsyn cuando millones de personas desaparecen en medio de la normalidad nadie dice nada no resuenan cañones esto no puede considerarse un estado de paz no obstante si es algo que es peor que una guerra en su momento para concluir Kant pudo hablar del miedo a la guerra como el peor mal pero la humanidad que se enfrenta a la bomba atómica no solo está expuesta a esto que Kant llama los horrores propios de una guerra la situación actual nos impone situaciones que no tienen precedentes para una asociación de estados libres hoy en día asumir el principio de humanidad es decir asumir el principio cosmopolita de humanidad y resistir a la criminalidad propia a la tentativa la amenaza de los totalitarismos supone ir una y otra vez a esa situación que transita entre la posibilidad de la bomba atómica y el dominio total es decir entre la posibilidad de la guerra con la consecuente utilización de la bomba atómica y el apaciguamiento ante lo imperdonable ante lo que de ninguna manera puede suceder entonces dejemos algunas interrogantes para el camino me interesa saber sus opiniones y dejémoslo dejemos en esta cuestión hasta qué punto puede hablarse de responsabilidad ahí donde resistirse ante la injusticia no sólo pone en riesgo la propia vida sino la del resto de la humanidad aún la de aquellos que preferirían vivir bajo la extorsión o en una aparente neutralidad ante la amenaza totalitaria es decir puede hablarse de responsabilidad ante un régimen que tanto que funda su dominio la práctica sistemática del terror hace imposible prácticamente toda resistencia interna efectiva bajo esta doble amenaza bomba atómica o dominio total puede entenderse o puede tener la responsabilidad un sentido político y jurídico concreto desde la perspectiva de una paz perpetua la respuesta es inequívoca ante una agresión que no deja perspectivas de éxito es decir que agota toda posible reconciliación a futuro rige una misma una una sola certeza que sólo la conservación de la humanidad en su sentido cosmopolita puede garantizar la propia salvación sin embargo como veremos en la próxima sesión esta responsabilidad parece que está más allá de la responsabilidad política y de la responsabilidad moral hasta aquí quedó muchas gracias estimado Rodrigo por tu manera interesante de plantear estos asuntos como bien fuiste señalando de orden político pero que no está despejado del carácter que se habla de filosofía pura en su sentido estricto sino más bien su manifestación misma ahí y esta manera en que planteas la cuestión de la destrucción o ya sea un tipo de destrucción por la bomba atómica o ya sea un tipo de destrucción por el dominio total que se vuelve interesante esa esa cuestión que pareciera que no hay salida aunque nos dejas ahí la apertura de la cuestión del cosmopolitismo ya iremos viendo en las sesiones que vienen bueno pues toca esta ronda de preguntas posibles respuestas para volver a preguntar tenemos un tiempo considerable y ya vi que alzó la mano Luis adelante Luis perdón no bueno no había alzado la mano porque no no quería ser exactamente el primero pero pero pues ahora sí que ya me aventaste la la pelotita y pues ni modo de no cacharla de no bajar el balón hay una hay una cosa que a mí me me llama mucho la atención del planteamiento de Jaspers sobre sobre el concepto de la guerra y su relación con la bomba atómica que si no mal no es que no mal recuerdo si lo recuerdo bien Jaspers dice el trabajo de la bomba atómica lo presenta primero en una conferencia y después se da cuenta que el desarrollo de la conferencia es relativamente insuficiente y sale este gran tratado de la bomba atómica y el futuro del hombre pero ese texto lo tiene un buen amigo y no he podido cotejar las diferencias respecto de la conferencia pero en la conferencia que todavía la conservo Jaspers plantea de qué es lo que realmente sucede con la cuestión de la presencia de la bomba atómica y quiero leer una parte de la conferencia para ver precisamente cómo se articula el uso de la amenaza y de la astucia bajo las dinámicas que impone la presencia de la bomba atómica dice dice Jaspers en vez de la frase no habrá más guerras porque hay bombas atómicas tendría que decirse es posible la guerra sin bombas atómicas es que la guerra es el terrible privilegio de las pequeñas naciones prefieren actos de violencia para cambiar su condición amenazan a sus pequeños contrarios para adomeñarlos por la fuerza según los procedimientos antiguos amenazan a los grandes con el peligro de una guerra mundial este peligro atemoriza a todos cuando los pequeños rompen tratados por la fuerza los grandes no osan obligarles también por la fuerza a respetar la autoridad del derecho pero este privilegio de las pequeñas naciones soberanas no es posible más que por las discrepancias que existen entre los grandes en cuanto a la defensa del derecho y los tratados lo que hacen los grandes es más bien aprovecharse de los actos de los pequeños con el fin de afirmar o ampliar el poder el propio poderío frente a las demás potencias así el peligro de la bomba atómica entra a formar parte de la vieja política de la astucia de la amenaza y del engaño entonces un poco la pregunta sería Rodrigo si si hay una o sea si en este en este sentido en este planteamiento hay una divergencia respecto de la conferencia frente al tratado y además si esta situación que describe Jaspers de cómo operan las grandes potencias a través de los conflictos locales para afirmar su poder es algo que se podría ver vinculado por ejemplo con conflictos como los de Afganistán por ejemplo o sea si podremos encontrar este tipo de prácticas de dominio a través de la amenaza atómica ese sería el planteamiento Rodrigo muchas gracias de veras a mí a mí esta presentación de Jaspers que es la parte que no conozco de verdad me resulta muy refrescante yo creo que a todos los demás también entonces gracias Rodrigo esa era la pregunta bueno no sé si hay alguien más que quiera digo para ir anotando las preguntas y si alguien más quiere o o de tú por tú pues ahorita que se vayan animando porque bueno mira ese fragmento que les parece que describe de manera muy clara de manera muy precisa lo que lo que sucedió en Corea en 955 años después de de la de la guerra mundial y bueno prácticamente cuatro años después de la consolidación del sistema de seguridad a través de Naciones Unidas qué es lo que tenemos en Corea bajo los acuerdos de Yalta Corea quedaba digamos bajo digamos dividido bajo el paralelo 38 la parte norte quedaba digamos bajo la influencia soviética la parte sur quedaba bajo la influencia occidental pese a que existía un acuerdo en Yalta Corea del Norte interviene en 1950 a sus vecinos del sur un planteamiento digamos de unificas con la pretensión de unificar y de establecer digamos la gran Corea bajo la dominación del régimen republicano populista vamos de tendencia soviética lo que comenzó siendo pues una guerra de baja intensidad pues acabó atrayendo a las propias potencias evidentemente la presencia de Estados Unidos imagínense ya en el contexto de la guerra se hablaba el general norteamericano hablaba de la utilización de 17 no sé si de 17 o de 27 bombas atómicas entonces lo que es una guerra de baja intensidad o lo que de alguna manera se plantea inicialmente como una guerra convencional una guerra de guerrillas entre Estados pues inmediatamente adquiere una dimensión que nos alcanza en una situación la que hace peligrar al propio al propio a la propia humanidad la presencia de China la presencia de la Unión Soviética dentro de la guerra hizo de ese conflicto de baja intensidad un conflicto de tres años que termina con un armisticio con un tratado de paz y con alrededor de tres millones de muertes me parece que eso describe el privilegio de las bajas de las de los pueblos la guerra es un privilegio de los pueblos que no tienen este alcance que no tienen esta capacidad armamentista ahora entre la bomba atómica y el dominio total Jaspers tiene una posición es decir si la asociación de estados libres que identifica con la alianza occidental no quiere ser el responsable de la bomba atómica pero tampoco quiere ser no quiere hacer de este apaciguamiento de esta negación de la guerra una postura de apaciguamiento ante la extorsión totalitaria entonces deben prender todos los esfuerzos para mantener la guerra en el caso de que sea necesario en el límite de una guerra convencional si la situación política concreta de 1945 es que la unión soviética derrocha grandes cantidades de dinero en armamento convencional y occidente ahorra todo o le mete todo a la bomba atómica entonces que es lo que se requiere bueno si no quiere ser el responsable de la utilización de la bomba y el consecuente exterminio físico de la humanidad entonces tienes que mantener la guerra en esa dimensión convencional tratar de defender el derecho a la libertad pero con las armas con las armas y en el terreno no con bombas teledirigidas no con no tienes que mantenerla en el terreno entonces ese de alguna manera entre la entre la dominación total y el exterminio físico está digamos el amplio espacio de la guerra convencional y la y de la defensa del derecho a través de la guerra convencional gracias doy la palabra ahorita de lo que acabas me salen otras preguntas pero creo que es mejor ceder la palabra por si alguien más tiene algún comentario alguna pregunta sobre lo que presentaste mario no sé si hay alguien más estoy checando si el estimado fernando adelante hola 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 a todos rodrigo cómo estás qué gusto qué gusto fernando un salud después de un rato de no vernos pero bueno pues ahora coincidimos te quiero felicitar antes que nada por tu lectura es maravilloso lo que nos presentas y por supuesto recordar a esta gran figura injustamente olvidada o relegada de Carlos Jaspers pero bueno pues sin duda un un filósofo que todavía nos puede decir muchas cosas mi pregunta va más bien por el lado de bueno pues este concepto que me me gustó mucho la sociedad de la transparencia o no el la cualidad misma de la transparencia realizada en la sociedad en donde de pronto esto se convierte en un manicomio en una sociedad de vigilancia permanente en el Big Brother que no sé si podemos afirmar que pues precisamente estamos ya estamos en ella porque esto entre Pegasus y en fin lo que está pasando en China por ejemplo bueno pues ya hay claros signos de que bueno pues esto se ha vuelto una vigilancia permanente a todo en todo lugar y a toda hora ahora yo más bien mi pregunta es y había otra opción es decir parece que el siglo 20 es la consecuencia natural de bueno pues como decirlo este los rendimientos de la crisis de la modernidad de esta visión dura en la que nos habían dejado los filósofos modernos y de pronto en esta fluidez de la que nos habla Bauman por ejemplo no era una consecuencia natural que que de pronto la transparencia se convirtiera en algo no sólo parte de nuestra vida sino además algo necesario para vivir esa es mi pregunta Rodríguez si bueno que gusto verte en verdad siempre me da un enorme placer verte y un recuerdo entrañable de aquellos de aquellas tardes de de metafísica en el café en la selva extraordinario hoy bueno mira la pregunta es interesante podemos ver este mal radical este este límite al que ha llegado en el que ha transitado la humanidad a partir o a través de estos regímenes totalitarios de esta violencia exacerbada podemos verla si me permites plantear replantear así tu pregunta podemos verla como un producto natural que es la expresión que tú mismo utilizas o podemos verla como la ruptura es decir el producto natural de las tradiciones políticas de la tradición occidental el punto culminante o la ruptura con todas las tradiciones yo francamente me 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 posiciono en la postura de que sí definitivamente implica la ruptura con todas las tradiciones es decir sí representa la ruptura con toda la tradición es decir el nacional socialismo pero no solamente el nacional socialismo como esta forma paradigmática de los totalitarismos supone tiene como elemento esencial la persecución de inocentes es decir la persecución de grupos humanos no en razón de sus acciones no en razón de sus opiniones como dice Arendt sino en razón de lo que no pueden dejar de ser es decir el estado totalitario se constituye esencialmente como la persecución de inocentes es decir el régimen de seguridad se sustenta en ese principio la persecución de inocentes eso es lo que mantiene atemorizados dice Todorov a toda la población pero la persecución de inocentes y esto en última instancia es una política demográfica del estado esto es se les persigue no como un no bajo el criterio de seguridad no como una política de seguridad sino como una política demográfica en la que se declara a un grupo por lo que no puede dejar de ser como un error que hay que eliminar entonces es por eso que llegamos aquí al mal radical es esta tentativa real concreta de erradicar el concepto de humanidad un concepto de humanidad que se vincula a través de todas sus tradiciones de sus diversos pasados nacionales en la pluralidad y en la libertad política entonces evidentemente este este esta experiencia por eso por eso Jaspers la declara así dice este es el mal radical de la época y en tanto ¿por qué? porque supone esta erradicación del concepto de humanidad es decir que el hombre no desaparezca físicamente sino que desaparezca como lo que ha sido entonces no sé si con esto te respondo Fer sí sí por supuesto que esto me lleva a pensar en otras consecuencias sobre todo en la en la idea misma de totalitarismo que ha adquirido vamos a decirlo una una presencia tan profunda en no de manera institucional sino en la ideología misma de los pueblos que ya ni siquiera necesitas un órgano o un instrumento punitivo para sino que esto ha sido en muchos lados completamente absorbido por las comunidades ¿no? estoy pensando por ejemplo en Texas lo que está pasando en Texas donde es la propia comunidad la que es totalitaria esto no está solo en el gobierno sino en la comunidad y entonces el totalitarismo pasa de ser una cuestión de estado ¿no? o de partidos políticos para ser un modo de actuar de la comunidad misma ¿no? sí 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 bueno yo trato de limitar el concepto de los totalitarismos porque bueno vamos si tomamos como base la opinión pública o el espacio de la opinión pública el concepto de totalitarismo es una es una palabra bomba ¿no? es una palabra para dispararle a alguien totalitario 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 vamos Andrés Manuel totalitario bueno yo trato de de ajustar el concepto a a una definición jurídica es decir totalitarismo refiere a una situación jurídica muy específica que es el estado de excepción permanente esto que Agamben llama como la guerra civil legal ¿qué quiero decir con el estado de excepción permanente? el estado de excepción permanente como bien lo establece Arendt está sustentado en dos principios básicos es la indistinción entre los recursos que son propios de 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 la seguridad pública de la policía vaya y los que son propios de una situación de emergencia es decir no hay esta distinción el estado moderno se había sustentado en esa en esa división entre una cosa es la seguridad interna la seguridad pública la seguridad civil y otra cosa es la seguridad externa que es esa de alguna manera emplea otros mecanismos aquí aquí se borra se 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 desdibuja completamente esa separación y entonces lo que tenemos es que el estado de excepción permanente permanente es establecer mecanismos procedimientos que son propios de una guerra como la detención preventiva el confinamiento pero como prácticas de seguridad permanente entonces además esto viene aunado viene viene establecido o viene acompañado también de una indistinción entre lo público y lo privado es decir no hay no hay estado totalitario si no hay una no hay estado totalitario si no hay una sociedad totalitaria es decir de una sociedad transparente bajo bajo que mecanismo bajo el mecanismo de la vigilancia pero más que el mecanismo de la vigilancia total es el de la relación esa es la práctica esa es la ruptura moral en el seno de las sociedades sometidas al totalitarismo que el estado que un grupo político asuma el poder y que elimine sus enemigos vamos es algo que podemos y que hemos visto pero que pero que la propia población civil participe es que que el mecanismo sea la delación entre amigos incluso entre familiares entonces entonces hay que tener cuidado de no desarticular el concepto para para que entonces implique nada más una 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 palabra bombar no una una palabra metralleta bien este antes de darle la palabra a Luis aprovecho ya que estoy moderando y abuso de la moderación el ámbito de fíjate que me ha llamado la atención Rodrigo como has reiterado en el transcurso de lo que señalaste lo que estás hablando con Fernando de esta idea de que no es tanto que los hombres desaparezcan no físicamente sino lo que han sido y cuando leíste la cita de Jasper hablabas de ya no será posible la existencia esto me lleva a preguntarte lo siguiente pareciera que ya sea por el lado de la bomba atómica habría una actitud ante esto de la bomba atómica una un modo de existencia ante esta amenaza de la bomba atómica de hecho un modo de vivir políticamente ante esta presencia de la bomba atómica de igual manera habría un modo de existencia un modo de vivir en relación a este esquema de dominio total lo que yo quiero preguntarte va precisamente en este ámbito político pero que tiene una connotación humana como bien lo señalaste la pregunta por la condición humana es una pregunta política pero mi cuestionante es esta si en lo que hasta hoy has mostrado por dónde va este modo de existencia que va vislumbrando o señalando Jasper ¿por qué? porque nos has descrito excelentemente bueno qué tipo de existencia y cómo actuamos bajo la amenaza a la Umba Atómica cómo también actuamos y cómo existimos bajo un esquema totalitarista o de dominio total pero mi cuestionante va en que nos puedas empezar a vislumbrar cuál es la propuesta que se está tejiendo ahí en Jasper en este lado político porque una propuesta política nos dará igual una propuesta de condición humana entonces ¿por dónde comentarías ahí? Bueno Mario ahora sí que no traje las espinilleras no traje las espinilleras ni el casco pero mira el concepto de existencia en Jasper siempre se ha planteado la figura de Jasper dentro del existencialismo se le ubica ahí se le etiqueta ya conocemos esa conferencia de Jean Paul Sartre existencialismo es un humanismo donde dice estos son los existencialistas teístas y Heidegger y yo somos entonces se le ubica se le encasilla a a esto a Jasper dentro de esta corriente la existencia para Jasper tal como la he planteado hoy la acepción que he utilizado de existencia hoy en la exposición está referido a la trascendencia ahora está referido a la trascendencia pero a través de uno de los conceptos fundamentales de la filosofía de Jasper que son las cifras las cifras son los diversos modos de la fe los múltiples modos en los que el hombre se encuentra en una concepción de mundo entonces lo que hemos vivido durante estos dos últimos siglos es el abandono de las cifras las cifras nos han abandonado nosotros no las abandonamos ellas nos abandonaron estas grandes concepciones ya no tienen esa vinculatividad o esa intimidad que lograron tener a lo largo del tiempo entonces se abre una posibilidad extraordinaria Mario para nuestra época si bien ya no tenemos las cifras si las cifras se nos revelan como el lenguaje de la trascendencia es decir las cifras no son la trascendencia son el lenguaje de la trascendencia entonces cuando nosotros logramos desvincular a la una de la otra la trascendencia que es nuestra realización como existencia logramos desvincular la de las cifras entonces lo que lo que hacemos es darnos cuenta de la diversidad de las cifras entonces las cifras nos abandonaron como trascendencia pero nos reciben como el lenguaje de la trascendencia y entonces en ese lenguaje de la trascendencia vivo entre las diversas cifras se plantea entonces la posibilidad de una comunidad humana de una misma comunidad humana es decir la posibilidad de que por más diferencias que haya entre las distintas concepciones del mundo hay hay algo en común prevalece el hecho de que tenemos un origen en común entonces además es Mario si me permites agregar además es existencia como como pluralidad no es la existencia absoluta de Heidegger no es la pluralidad es el hombre o la humanidad como habitante de la tierra como en su en su capacidad de ponerse de acuerdo de llevar a cabo acciones conjuntas y aparecieron las espinilleras y el casco bien abordada toda esta cuestión Luis adelante alzaste la mano Luis es que una cosa que creo que es importante lo que estaba mencionando en la presentación como el concepto de existencia de Jaspers que es desde lo elabora así desde 1919 mucho más mucho antes que Heidegger empezara a utilizar ese concepto para referirse a nosotros ese concepto de existencia es visto por alguien como como Hannah Arendt ya como como que contiene inuche esta este planteamiento que está haciendo Rodrigo que tiene consecuencias eminentemente políticas la idea de participar en una comunidad cosmopolita y entendernos a través del lenguaje de las cifras de la trascendencia son ideas que están profundamente conectadas en Jaspers y eso es todo un sendero de investigación en el caso de Jaspers y creo que es importante que lo hayas traído a colación porque así se nos articula precisamente lo que quería creo decir Rodrigo que la política no es como la salida del planteamiento de Jaspers de la filosofía de la existencia sino uno de sus posibles desarrollos eso creo que es importante quiero volver a lo que planteó Fernando porque creo que también es bien interesante como de repente como dice Rodrigo dice metralleta cualquier práctica que nos oprima la llamamos totalitaria esta vulgarización de la comprensión del concepto pero quiero referir un poco a las prácticas que señalaba Fernando que se dan dentro de la comunidad que no son organizaciones políticas sino que son prácticas de socialización esta socialización de las prácticas de discriminación o de una suerte de saneamiento social si este tipo de grupos si bien no los podemos identificar como grupos o prácticas o comunidades totalitarias si no podrían tener un cierto carácter más cercano al terrorismo o algún otro tipo de agrupación criminal porque en el fondo se trata de estos dos niveles uno sucede a nivel político precisamente cuando tienes un estado policial un estado de vigilancia pero que pasa cuando eso no participa de las instituciones de gobierno sino que simplemente una práctica social yo creo que eso es a lo que se refería Fernando precisamente con estas comunidades en Texas entonces como se aproxima precisamente el derecho o esta sociedad de naciones a este tipo de grupos que precisamente están amenazando las condiciones de paz dentro de un estado esa es la la pregunta bueno o sea yo creo que lo lo básico aquí o sea hay una beta interesante dentro de la pregunta por supuesto que sí pero yo creo que la 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 radicalidad de estos grupos o sea de estos grupos políticos que que no solamente me refiero a los a a quienes toman el poder ilegalmente toman el poder ilegalmente es falso completamente lo vamos a ver la próxima la próxima sesión que el nacionalsocialismo ascendió por medio de la democracia eso no es cierto es un es una imprecisión entonces toman el poder ilegalmente y lo ejercen ilegalmente es decir es el estado criminal en licencia yo quiero insistir en eso porque me imagino que dentro de un estado de derecho grupos dentro del estado que promueven odio prácticas de discriminación todas estas cosas dentro del estado vamos esas acciones son calificadas como ilegales o sea dentro del estado totalitario hay una transvaloración radical es decir el crimen sucede no como una excepción no como algo raro que no sucede en el marco de un proceso legal legal y moral o sea y social es decir porque todo mundo lo ve con relativa normalidad entonces me parece que el punto es ahí la capacidad que tenga un estado para condenar acciones criminales o que tiendan a la criminalidad bien alguien más quiere comentar preguntar algo adelante Heidi Rivas si Heidi que tal muchas gracias por el curso me ha gustado mucho hay mucho ruido en mi casa entonces espero que no bueno quisiera comentar algo a propósito de esto último que señalaste sobre si el estado totalitario el marco de la legalidad cuando en tiempos de pandemia verdad había o se desató una tendencia de acusar por ejemplo al vecino delatar al otro que si hacía fiestas que si portaba cubrebocas etcétera pero eso eran digamos prácticas que tenían que ver con la comunidad individualmente decidías delatar al otro pero en alguna ocasión me tocó ver una invitación por parte del gobierno de fue fue en Colombia en el que se le invitaba a la población precisamente a delatar a sus vecinos sobre el 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 no distanciamiento el no aislamiento que bueno ellos habían optado por un sistema un estado de excepción verdad o sea aquí en México no se optó por un estado de excepción en ese sentido se le transfirió a la población la responsabilidad del cuidado pero en esos países sí incluso se militaron de la gente que andaba en exigir me llamó mucho mucho la atención disculpe ese tipo de solicitudes ahí se estaba promoviendo esto que tú describes que era que es muy diferente a la toma de decisión personal de acusar a tu vecino o echarle a la patrulla porque está haciendo fiesta en tiempos de pandemia yo creo que hay una diferencia bien importante y sobre todo pues que marca esto que tú señalas entre totalitarismo como práctica del estado que está digamos interiorizado en la sociedad no sé si si a lo más que podríamos hablar ahí con digamos con cierta rigurosidad jurídica es que estamos ante una práctica autoritaria una práctica sí pero es propia del estado de excepción porque el estado de excepción reconoce que hay una emergencia y que entonces el estado puede tener digamos puede incidir digamos en el aspecto en este caso de la privacidad más de la cuenta por lo que se está jugando pero miren yo les recomiendo un texto extraordinario en cuanto a lo que es esta cultura de la delación la cultura de la delación como un como un valor como una virtud cívica como una virtud política en evidentemente en la en la unión soviética hay un texto extraordinario un extraordinario es Betlana Alexievich bielorrusa ella ha escrito un texto que se llama el fin del homo soviéticos y a través del testimonio de los sobrevivientes es una historia podemos calificarla una historia de la del siglo veinte la unión soviética desde la revolución de octubre bueno la revolución de febrero hasta todos los efectos que tuvo la disolución de la unión soviética y a través del relato de los sobrevivientes de gente que vivió cada uno de estos hechos o que podía relatar situaciones específicas esto es una historia extraordinaria novedosa social sobre esto y también basada en lo que fue para una sociedad una vez liberados los archivos de la KGB ver esto que que el mal radical que esta violencia generalizada esta persecución política no respondía solamente a un Stalin o un Hitler de hecho estos eran los personajes menos típicos de la persecución policial sino que eran vecinos personas comunes y corrientes que 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 estaban ahí que llevaban una relación de vecindad o incluso hasta de amistad entonces es una es una recomendación bueno que ahí les dejo es de Tlán Alexievicz si quieren ahora les paso la la ficha bibliográfica del texto perdón que si te contesté si claro de hecho no era una pregunta no era como una observación precisamente una reflexión de lo que habías comentado pero si tengo una pregunta que es más simple en realidad quería preguntarte en dónde está en dónde está publicada la reflexión de Jasper sobre la paz perpetua o qué texto es el la bomba tom es imposible encontrarlo este texto está agotado pregúntale a pregúntale a Huicho pregúntale a Huicho porque de plano este bueno yo tengo el de Huicho pero pero no si ahora hay una conferencia como bien decía es una conferencia parece que son de no más de 50 páginas es una conferencia muy breve y como reseña digamos una reseña importante una visión digamos muy clara y muy puntual de lo que es la filosofía de Jasper en en un libro de Hannah Arendt que se llama hombres y tiempos de oscuridad viene una una reseña sobre Carl Jasper entonces me parece que así o sea es de lo más completo que hay bien alzó la mano Ignacio adelante adelante Ignacio si se me escucha hola este no no un comentario y muchas gracias por la la presentación me pareció realmente muy rica muy completa y sobre todo el el mostrar como esta este preámbulo y este diálogo que tiene el pensamiento de de Jasper con con Kant creo que es muy valioso pero bueno mi comentario era algo en relación a lo que se estaba diciendo porque finalmente pues a Jasper le tocó vivir una una situación que quizás tiene una continuidad con la nuestra pero han surgido nuevos fenómenos y nuevas formas de de pensar estas estas situaciones y y claro uno se imagina pues por ejemplo la comparación que se hacía con el estado soviético etcétera no pero quizás hay transformas incluso más sutiles en que se hay en que se da un un control que bueno tomando con pinzas lo que se decía el concepto de totalitarismo pero digámoslo así en un sentido más lato se puede hablar de 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 una una situación en donde hay un poder de control etcétera y que ha resultado ser mucho más exitoso que muchos otros y es a partir del surgimiento del internet por ejemplo facebook ya no me acuerdo recuerdo que lo leí en alguna no sé si en el spiegel en una revista de salemanas en donde se decía bueno que que facebook logró en 10 años lo que la CIA la KGB y todas las policías secretas no logró nunca jamás realmente lograr penetrar hasta el fondo de las conciencias y de las inquietudes y de los sentimientos de las personas entonces ya no es que yo esté denunciando a alguien en el sentido de decir ah sí yo creo que Fulano está haciendo tal cosa simplemente el hecho de de tener un muro de tener conectados a muchas personas y conocidos y poner ahí me gusta tal cosa me gusta la otra etcétera pues eso ha implicado el que ahora hay un acceso a la vida personal de cada quien y finalmente eso se transforma en formas de control en formas de de precisamente de inclusive pues lo hemos visto en las elecciones ¿no? en nuestro país en Estados Unidos etcétera de influir de manera muy directa y de una manera que jamás hubiera podido imaginar antes en la vida de las personas ¿no? entonces creo que también quizás eso también es un reto ¿no? a pensar cómo ahora se da esas formas de pues digámoslo así de dominio y de control ¿no? Sí a ver yo yo creo que gracias perdón es que se me perdió tu nombre aquí Ignacio Ignacio Nacho Nacho perdón 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 ya le moví aquí este este yo creo que hay una hay una situación hay un presupuesto en tu en tu en tu en tu planteamiento que a mí me 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 genera cierta preocupación cierta inquietud te voy a decir por qué el carácter pasado de los totalitarismos yo te diría más bien lo que establece Primo Levi en trilogía de Auschwitz pasó puede volver a pasar es decir y puede pasar más aún sin que la tierra se abra sin que no 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 sin que haya por medio una guerra sucede en la en la en la en la relativa normalidad sí entonces no 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 supongamos que esta cuestión de la Unión Soviética es una cuestión anacrónica o es una cuestión del pasado pasó y puede pasar y de hecho pasado en eso eso perdón a lo mejor no era lo que quisiera lo que digo es que quizás hoy en día hay formas mucho más sutiles y más poderosas de las cuales nos percatamos menos con respecto a lo que quizás si hacemos esa comparación con lo que algunas a eso voy si a eso voy sí 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 a ver a eso voy por eso hay que hacer un presupuesto no yo hay nuevas formas a ver yo quiero ver que Facebook tenga a la KGB a la policía que tenga todo un sistema concentracionario que son los el sistema de Gulags que tenga a la población delatando para perseguir a inocentes es decir me parece que con esto que además llega a un límite porque ni siquiera es el asesinato dice dice Solzhenitsyn nosotros para tener cámaras de gases digo para tener sí cámaras de gases solamente refiriéndose al Gulag solamente nos faltó el gas es una violencia radical porque impone en la víctima la igualmente la imposibilidad de morir y de vivir entonces a mí me parece que si estamos hablando de formas de dominación en este caso la forma de una dominación radical pues no 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 pensaría en en la capacidad que tiene Facebook para sí efectivamente ocultar en nuestras vidas privadas sí pero pero sí creo que hay que tener una 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 perdón una como distinción muy clara entre lo que es una persuasión y lo que es una coacción sí y sí 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 Wicho perdón no sé si quiere agregar algo Ignacio no no nada más que claro obviamente aquí no no es que yo quise ponerme a comparar peras con manzanas no obviamente que una cosa es una cosa y otra es otra o sea no no se puede comparar pero sí hay un elemento creo yo vinculante y el hecho insisto en que las maneras en que hoy en día se ejercen ciertos controles son mucho más sutiles y en muchos sentidos pues sí también más exitosos o sea eso hay que tomar en cuenta y que eso se transforma en una capacidad de poder y de quien ejerce ese poder y que en algunas situaciones sabente será necesario el tener sometidas a muchas personas en el sentido de bueno ok cómo vamos a cortar su conciencia cómo vamos a imponer ciertas formas de pensar o de actuar pues ahora quizás no es necesario llevar a cabo esas acciones porque precisamente otros medios insisto que parecieran ser más exitosos que lo que se podría llegar a comparar dentro de lo que se puede llegar a comparar con esa situación ahorita como aguántame tantito Luis como moderador dando el orden desde ese rato al sol a mano Humberto Romano entonces adelante Humberto Romano saludos de hecho mi apreciación va un poco muy parecido a lo que nos acaba de decir Nacho ahorita que gracias igual felicitar igual al doctor al ponente que no me atrevo a decir quizás no concuerdo con la parte de olvidado sino que realmente se le ha restado la importancia quizás como no solamente filósofo sino un buen teólogo también otra va a decir Jasper mi pregunta creo que puede ser un poco atrevida Jasper en la página 55 del documento que nos mandaron dice que si nosotros los hombres nos pudiéramos liberar de aquella culpa metafísica seríamos ángeles y los otros tres conceptos de culpa ya no tendrían objeto hoy en día de hecho en filosofía política he visto que algunos filósofos de hecho Kara Schmidt se atrevió a decirlo que un enemigo metafísico o enemigo imaginario era el capitalismo en su momento pero con la visión de Jasper cuál sería el principal enemigo metafísico que nos estamos enfrentando actualmente digo diversos autores en sociedad líquida pero cuál sería el verdadero enemigo metafísico al que nos enfrentamos con la visión de Jasper porque sí efectivamente igual el texto que hacían en la bomba atómica me llama mucho la atención o sea que a veces hasta ese lapsar la conciencia y se presupone pues algo bien no maquiavélico pero sí o sea muy muy podríamos decirlo muy cruel muy lapso o sea de lograr objetivos sobre todo políticos tanto así como pues dirán no voy a mencionar a nuestro sistema político aquí en México pero pues para muestra un botón y como otros sistemas políticos como lo que está sucediendo en Afganistán o en otros países ¿cuál sería el verdadero enemigo metafísico actualmente con la visión de Jasper? bueno evidentemente yo no yo no le llamaría el enemigo hay una amenaza hay una amenaza hay o sea la amenaza de que que por una parte la 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 posibilidad de la guerra trae consigo el exterminio y permítame un tantito perdón el exterminio físico pero también la la gran amenaza el que el hombre pueda desaparecer como lo que ha sido ese es el mal radical Humberto es decir esa posibilidad que no tiene precedentes y que sobre todo esto que esa desaparición puede suceder en medio de la absoluta normalidad eso es eso es algo crucial en todo esto es decir que que el hombre desaparezca como lo que ha sido y se ha sin que la tierra se abra sin que el cielo se hunda entonces ese yo creo que es el enemigo metafísico por excelencia pero pero ya lo iremos desarrollando más a partir de la de la siguiente sesión Humberto adelante Jesús Jesús Ayala y luego Roberto Valdés y cerramos con el buen Luis si hola se escucha buenos días buenas tardes perfecto gracias Rodrigo por la exposición gracias también por la organización del evento tenía también un comentario pregunta quizás un poco como un eco de lo que dijo Ignacio creo que para abordar el fenómeno del totalitarismo quizás sabría que en primer lugar pensar la multiplicidad de totalitarismos es decir no existe una forma única de que se expresa un régimen totalitario justamente ahora que ponía el ejemplo Ignacio de la cuestión de las redes sociales creo que se puede extender en general no solo las redes sociales sino que se puede extender en general a todas las nuevas tecnologías en las que estamos inmersos es decir si otra hora quizás el totalitarismo tendría formas de violencia explícita es ahora donde a través de las nuevas tecnologías se genera otras formas de violencia y con respecto a la violencia creo que sería vano jerarquizar que violencia es más ominosa que otra por lo tanto creo que habríamos que redundar en la cuestión de en primer lugar tematizar una multiplicidad de totalitarismos porque si vemos la especificidad de las nuevas tecnologías pensemos por ejemplo en las redes sociales no es solamente una cuestión de persuasión de hecho intervienen muchas cosas interviene por un lado un eje económico porque todos los datos que están ahí circulando son datos que se convierten en mercancías por esta empresa y que por lo tanto como bien lo decía un teórico anglosajón Mark Fischer nosotros trabajamos ya al poseer una foto en Facebook es un trabajo no remunerado pero que le genera ganancias a una empresa entonces ahí hay un eje económico que pues se lo denomina de múltiples formas ¿no? se puede hablar de capitalismo de plataformas etcétera pero también hay otro eje que es el eje más político que está vinculado a las formas de sujeción de dominación y que me parece que es Eric Saddam en un par de textos donde pues ha ocultado muy bien cuál es la particularidad de este fenómeno porque las redes sociales no solamente es algo que te tú estás prestando la atención sino que en el fondo hay una suerte de formateo de los individuos así como se formatea una computadora hay un formateo de los individuos porque estas tecnologías no solamente es algo que tú los usas sino que además predetermina muchas cosas en tu conducta a través del uso de algoritmos que te va sugeriendo qué ver qué no ver y y que pues implica no solamente pues una ser un foco de atención sino también una determinación de nuestros conductos entonces quizás puede parecer lo más habitual usar una red social solamente hablando de redes sociales pero en el fondo existe también pues una gran estructura política que habría que repensar y no solamente pues dejarla de lado pensando pues que es un fenómeno secundario creo que hay mucha hay mucha teoría contemporánea respecto a ello y por lo tanto pues habría que ver que actualmente pues no solamente tenemos el riesgo de los nuevos fascismos o los nuevos totalitarismos sino también de que se superponen distintos tipos de totalitarismos y los sujetos modernos nos encontramos en la encrucijada de estos totalitarismos entonces eso era un poco el comentario que quería hacer quizás para dejar de tener esa mirada un poco jerárquica no fundadora este es el de la realidad más importante y los otros son fenómenos secundarios ese era mi comentario gracias gracias Jesús si me si me escuchan tuve un 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 una cierta dificultad para escucharte Jesús pero bueno si si logré si logré captar tu pregunta yo insisto yo creo que el concepto de totalitarismo al menos como 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 se ha planteado en este contexto es una definición es una es una categoría jurídica vamos podemos hablar y y y no tendré y no tendré ningún ningún empacho en aceptarlo en reconocerlo de una categoría científica una categoría desde el punto de vista de la sociología pero vamos desde el punto aquí se está tomando desde el punto de vista de la del derecho como una categoría dentro de su estatuto jurídico y en ese sentido pues la definición es muy clara la 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 dictadura total se se distingue de las dictaduras tradicionales porque establece un estado de excepción permanente es decir suspende las garantías individuales y establece mecanismos extrajurídicos entonces yo al menos desde ese punto de vista desde el punto de vista jurídico que es el punto de vista de la responsabilidad si ahorita vamos en la siguiente sesión vamos a aclarar hasta qué punto cabe hablar de violencia en un contexto de persuasión hasta qué punto la persuasión reduce o exime de la responsabilidad personal entonces me 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 parece que que desde ese punto de vista es desde donde se califica que la estructura jurídica la estructura política totalitaria se ha llegado al extremo se ha llegado a lo radical y esto y y diciendo contigo en ese aspecto porque si es importante decir hay un límite que no puede aceptarse es decir hay algo que está más allá de lo que puede perdonarse de lo que no puede suceder ¿por qué? porque si no relativizamos la violencia y olvidamos un aspecto un límite que debe de ser central hasta qué punto cabe el perdón digamos para el juicio para acciones que en realidad no pueden perdonarse y que tienen que juzgarse además en su radicalidad en su en su estructura radical no sé si contesto con eso Jesús perdón perdón Mario no adelante Roberto yo creo que este tema que se está prestando muy bien es lo que vas a abordar el siguiente viernes sobre esta estas expresiones que se están dando desde ahora adelante Roberto muchas gracias si me escuchan excelente bien muy buena presentación Rodrigo muchas gracias tengo una duda como ya lo mencioné antes yo trabajo prioritariamente filosofía antigua la concepción del cosmopolitismo nació pues en efecto entre los discípulos de Sócrates los primeros en llamarse así fueron los cínicos y los sirenaicos y después los estoicos ahora en su caso la concepción del cosmopolitismo es en primer momento un un rechazo un ataque y una crítica radical a los estados entonces digamos a las polis que son unidades mucho más pequeñas si se quiere pero es un rechazo sobre todo a la capacidad que tiene una polis en su tanto digamos a nivel convencional como consagrado en leyes a la posibilidad que tiene una polis de establecer relaciones ¿sí? es decir determinar quién es esclavo y por qué en este caso digamos quién era su sujeto de ser esclavo pues era prioritariamente el bárbaro pero eso estaba consagrado en leyes entonces cuando llegan estos filósofos lo que hacen es de negar primeramente ser ciudadanos de una determinada polis negarse a obedecer las determinadas leyes y costumbres de una polis y decir yo soy ciudadano del cosmos por eso soy cosmopolitez bueno la recuperación tan interesante que hacen en el siglo XIX los anarquistas de esta temática los lleva a negar al Estado como unidad vinculante natural y entonces proponen un federalismo en el cual no existan grandes uniones nacionales ni siquiera los estados que conocemos por muy pequeños que sean para los anarquistas eso es una unión demasiado grande entonces proponen federaciones pequeñas unidades autónomas más bien comunitarias pequeñas comunidades y recuperan y recuperan lo mejor de este concepto la negación de un Estado de sus leyes para proponer una especie de unión federativa de pequeñas comunidades autónomas ahora la pregunta que viene con esto es en el caso de Jaspers la concepción de un lo que sea que sea eso de la unidad de la idea de un humano una naturaleza humana la concepción de un humano o de lo que sea la comunidad humana y el cosmopolitismo por lo tanto implica una crítica de los estados nacionales tal como están fundados ahora y me surge porque pareciera que en algunos puntos tú estabas considerando que el estado de excepción es digamos el punto culme pero el resto no sé supongo que está bien o sea está funcionando bien incluso una especie de defensa de la democracia pero pues estoy pensando que en realidad por las democracias es decir los estados organizados democráticamente tienen todo lo necesario para levantarse como totalitarismos toda vez que disponen de organismos de represión al interior y al exterior ¿no? y eso primero y segundo incluso en los estados democráticos pues si se ejerce yo no yo tendría mucho cuidado con utilizar la palabra totalitarismo pero se ejerce un control que así como se ha venido describiendo el totalitarismo pareciera muy muy totalitario estoy pensando tan solo en México hay la imposición de un lenguaje incluso en esas pequeñas comunidades que se resisten a adoptar un lenguaje nacional que es el español ¿no? entonces incluso los chicos y chicas buena onda que dicen voy a ir a alfabetizar para hacerles la buena obra lo que están haciendo es llevarles un lenguaje que es ajeno a ellos y decir para que se puedan comunicar con el resto necesitan aprender mi lengua yo no voy a aprender la suya y eso viene con intervenciones intervenciones en su territorio ¿sí? intervenciones en sus recursos intervenciones en sus modos de relacionarse ¿no? estoy pensando en prácticamente todas las iniciativas buena onda estoy pensando por ejemplo ahora en el LGBT ¿no? ahora quieren incluir a los mushes cuando los mushes de entrada pues son un una especie de comunidad muy específica en donde tienen sus propios usos y costumbres y no necesitan ser incluidos en el LGBT para ser considerados porque sus propios usos y costumbres ya les dan una cierta valoración entonces me parece que incluso cuando se habla de la democracia no se hace demasiado hincapié en que la democracia tiene unos métodos de control sumamente agresivo que invisibilizamos porque como nosotros ya hablamos español y como ya vivimos en ciudades nos parece que podemos exportar eso a cualquier lado entonces no sé si es lo que estabas haciendo y no sé si en el caso de Jaspers pues haya una concepción como de lo malo es el totalitarismo pero no es eso no es inherente al Estado que es lo que creo que podría uno vislumbrar a partir de lo que te digo parece inherente al propio Estado esta tendencia a afianzar el poder y a acrecentarlo lo cual da posibilidades para cualquier totalitarismo porque creo que mi comentario es en la misma dirección que se ha venido viendo ahorita o sea creo que desde la participación de Nacho se plantea cómo podemos primero conceptualizar estas formas yo no diría necesariamente de control pero sí de vigilancia es decir esta situación actual que tenemos por los medios cibernéticos de entregar datos de nuestra vida yo entiendo que una cosa es eso y que con ello se puede comerciar con ello se puede usufructuar pero creo que lo lo característico o lo que creo que Rodrigo siguiendo a Jaspers porque creo que es propiamente de Jaspers es que la especificidad del ejercicio totalitario es que vienen por ti y te llevan a un campo de trabajos forzados no que tienen tus datos no que pueden influir en tus decisiones ¿no? sino este momento en el cual ¿no? empiezan las detenciones arbitrales ¿no? ahí es donde verdaderamente encontramos ya ¿no? el uso de los aparatos del Estado para la represión de las personas es decir no podemos comparar lo que sucede en Facebook a lo que sucede con Pegasus es que son cosas distintas uno pertenece al sistema de seguridad nacional ¿sí? entonces creo creo que no no están contrapuestas las visiones sino que una podemos decir claro que hay una suerte de violencia ¿no? porque hay cosas que uno recibe de influencia de las redes sociales que quizás no quiere en su vida puede haber una suerte de perfilamiento de la conducta del consumo pero otra cosa es ¿no? que de repente lleguen policías secretas a retirarte y aventarte de aviones ¿sí? al mar son dos cosas distintas entonces yo más o sea un poco en la línea de lo que decía Jesús más que hablar de niveles de totalitarismo podríamos hablar de niveles de violencia y la violencia radical es la práctica totalitaria o sea esa esa es la un poco por donde creo que se podría ver no es que sean como puntos de vista excluyentes sino que otra vez no creo por el hecho de que nosotros entreguemos voluntariamente buena parte de nuestras vidas íntimas a una red social por eso tenemos a unos policías afuera de nuestra casa diciendo usted está en contra del régimen ¿no? entonces creo que por ahí ya yo me callo y a ver qué tiene que decir Rodrigo ya estamos un poco sobre la hora pero bueno no importa sí no agregar algunas cosas claro o sea suscribo lo que lo que planteas Huicho y con respecto a lo que dice Humberto me parece que es importante matizar una cuestión esta confrontación histórica me parece muy interesante el derecho en sentido cosmopolita tanto en el sentido kantiano como en el sentido yasteriano no implica una negación del estado no implica una negación de las soberanías nacionales lo que implica es el final no de la soberanía sino de la autoridad que la soberanía ha ostentado hasta entonces ¿sí? entonces la consolidación del derecho la consolidación de la libertad de la paz como idea su realización histórica como tal transita primero sobre la constitución de un de una de un la constitución de un estado bajo el régimen republicano este es el primer artículo definitivo para una para una paz perpetua si no hay constitución de un estado no hay entonces la posibilidad de que ese estado pueda asociarse confederarse en una situación de de jurídica con otras con otros pueblos entonces segundo artículo definitivo para la paz perpetua la confederación de estos estados no puede tener un poder coactivo es decir obedece a repúblicas que libremente asumen la situación de derecho y en un tercer momento el artículo definitivo que es el el derecho cosmopolita es el reconocimiento de la dignidad humana de todos los seres en cualquier rincón de la tierra principio de hospitalidad entonces no es el fin de la soberanía no es el fin del estado sino que es el final del estado como el horizonte último vamos a decirlo así de la interpretación política del estado ¿no? Bueno pues tal como se ha venido señalando vamos ya dando cierre a esta primera sesión pues estaríamos esperando el próximo viernes el 10 de septiembre la continuidad de esta temática con el intitulado la culpabilidad bajo la dominación de un régimen total y por supuesto que ahí se va a dar continuidad a lo que hoy se fue detonando va a ser de 12 a 2 pues nos alargamos unos minutos por la presentación las palabras iniciales y demás pero ya la próxima sesión nos vamos ajustando para igual ir respetando los tiempos de cada uno de ustedes les agradecemos muchísimo su presencia su paciencia de seguir todavía aquí y nos estamos viendo el viernes 10 de septiembre a las 12 para continuar que estén muy bien y hasta luego gracias buenas tardes gracias a todos gracias gracias gracias